1, 2, 3, BalconDeVolución.com, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos para hablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, boom, el boxeo y para hacer tan largo que te hacen vento señores, victoria limpia, elegante y fina de Andy Cruz pero yo aquí les traigo mi opinión al respecto yo vengo siendo la voz en interior del promotor de Andy Cruz, Eddie Herr de su entrenador, del mismo Morrell, de la gente de su equipo de trabajo vengo siendo esa voz que está en off, pero es la realidad y cuál es la realidad, todos queríamos que Andy Cruz noqueara a su oponente lo vimos muy bien Andy Cruz, algo que me preocupó es que fue de más a menos y eso puede crear un blueprint en el futuro para los nuevos oponentes William Cepeda, El Rayo Valenzuela, Shakur Stevenson, Jervonta Davis de los Santos, Frank Martin, en fin un gran arsenal de grandes gociadores que viendo la ejecutoria de Andy Cruz pueden sacar sus conclusiones y hacer la tarea recuerden la misma estrella que dice todo el mundo y que es real Harold Henning, 27 nocaos y cuando se enfrenta a Shukandian, ¿qué fue lo que pasó? se fue a la distancia, no lo pudo noquear y cuáles fueron los comentarios al próximo día de la nueva estrella de la 147 el tipo que todo el mundo dice que es invencible, que es lo máximo y cuáles fueron las reacciones oh, Henning no está listo para lo que nosotros pensamos bueno, así mismo tenemos que analizar a Andy Cruz él tenía que noquear, así que le sirva de ejemplo para las próximas peleas tiene que salir a noquear, a noquear como lo hizo Lomachenko con todo el que barrió que le pusieron hasta Lomachenko noquea por su volumen de golpe por su bolseo abrumador y eso esperamos de Andy Cruz imagínense señores que Berlanga se hubiese ido a la decisión ay mi madre Berlanga gana por decisión en una pelea cerrada o en una pelea holgada como la Andy Cruz los comentarios van a ser bien negativos para Berlanga ya estos bolseadores que tienen este estirpe olímpica de la cual el gremium del bolseo dicen es la próxima estrella estos bolseadores tienen que hacerlo como la próxima estrella otra cosa que me preocupa es que no estoy viendo el ADN bolsístico de Andy Cruz algo que al tiempo le puede pasar factura Andy Cruz es como este bolseador natural argentino Nicolino Locher que pasaba golpes milimétricos que golpeaba a velocidad todas esas cosas no estoy viendo a ese Andy Cruz y eso ustedes ahora me van a decir bueno Alfredo que esto es diferente no esto es diferente pero cada bolseador debe ir encrescendo traer cosas aglutinar nuevas tendencias nuevos aspectos técnicos a su bolseo pero no debe de perder su raíz boxística miren ahí tengo un ejemplo Gennady Golovkin en los amateurs un bolseador de piernas de movimientos un bolseador ya tú sabes ahí pueden buscar la historia de Gennady Golovkin en los amateurs ganándole a cubanos como de spainer técnicamente viene al profesional le cambian el estilo Abel Sánchez le dice no esto es estilo mexicano mexican style y empiezan a trabajar con él profundamente en el mexican style y embrutecieron para mí y lo he dicho en muchísimas ocasiones embrutecieron el bolseo de Gennady Golovkin un bolseador que era prácticamente parecido a B-Ball por ejemplo un poquito menos pero ahí en esa cuerda un bolseador olímpico de de entra y sale de pasos péndulos Gennady Golovkin de pronto bam 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 estilo mexicano y lo hizo bien hasta que se encontró con Daniel Jacob y la pasó que mucha gente hasta vieron ganar a Jacob se encuentra luego con Canelo un pequeñito Canelo un pequeñito Gennady Golovkin un tipo más grande empató con Canelo para mí ok ya se la robaron a Golovkin la primera pero un bolseador con esas habilidades el problema es que esas habilidades Abel Sánchez se las quitó las dejó en la en la casa y eso es lo que me parece que no suceda con Andy Cruz que sí está haciendo ahora el cash and throw el finish el pan pero que todos estos bolseadores norteamericanos este es el bolseo genuino norteamericano el cash and throw de George Benton el Philly Sher como le dicen el estilo de Philadelphia pero creo que no le aplica mucho no le aplica mucho a bolseadores como Andy Cruz que tiene ya su bolseo prácticamente estructurado lo único que hay que darle más viste es decir suplementos médicos la preparación física y si ustedes recuerdan una vez a Alfredo Dubergel de Isla de Pino le decían el pulpo que clase de bolseador natural tiraba golpes de no sé cuántos ángulos peleaba con Gutiérrez y con el otro le ganaba a todo el mundo lanzando llega el equipo nacional al CIDE le dice esa garra no aquí no se puede bolsear así esto es un bolseo revolucionario tiene que estar ahí con la guardia aquí y bolsear aquí y empezó a bolsear así y claro ganaba por sus habilidades pero al no ser él 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 en su mecánica y dinámica diaria al tú cambiarle a ese bolseador y ponerlo ya como es la técnica el bolseo el 1-2 tú me tiras 1-2 y yo te tiras 2-3 se esquiva para aquí y se esquiva para aquí y hay toda la técnica bien bonita todo eso le pasa factura cuando se encuentre en situaciones de una escala mayor Alfredo Duvergel al que David Reed lo noquea en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 si él hubiese hecho su bolseo que él ahí nadie le gana porque sinceramente hubo un tiempo que era lo máximo bueno es solamente una reflexión una opinión mía que estoy viendo a Andy Cruz tratando el philicheo ese estilo bam 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 que está muy bien alimentarse de eso pero no no cambies la génesis o tu bolseo innato que Dios que Dios te dio porque porque mira lo que pasó hiciste bien la pelea 10 asaltos pero oye señores Yerbonta Davis noquea en una noche a Samaripa a Galindo y al otro y al otro y a fierro en una noche a los tres Yerbonta Davis miren como está el bolseo no se me duerman amigos pero bueno si de todos modos ganó su pelea felicidades ah recuerden Ali no cambió su bolseo Ali en Roma 1960 Freize en Tokio 1964 Freize yo Freize no Foreman en el 1968 en México ninguno ninguno cuando saltó al profesionalismo cambió su estilo ninguno al contrario lo enriquecieron pero siguieron siendo los mismos y ya se los dije Raychuga Leona el mismo Floyd Mayweather si ustedes ven como peleaba Floyd Mayweather en su última pelea contra Serafín Todorov el búlgaro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 igual en su próxima pelea en el debut Floyd Mayweather era el mismo no vieron a Floyd Mayweather haciéndose el mexicano o el de otro estilo no 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 era el mismo Floyd más jovencito pero el mismo Floyd tomen carta en ese asunto balcondebolseo.com felicidades una vez más para Andy Cruz nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.